Voy a torsionar a cupido Pa' que a nadie puedas amar Igual que hiciste tú conmigo Nunca me podrás reemplazar Porque tú te sabes Todos mis secretos, tú te lo sabes Conocen mi lado tierno y mi lado salvaje Esta dura no existe quien se te compare No me peleas si llego tarde A ti también te llama la calle Tan distinto y a la vez tan iguales Baby yo quiero tu pussy, sí En la suite de un hotel comiendo sushi Aunque no vuelvas a ver de ti Deseo tú no te olvides de mí Porque tú sabes ser fina y también puti Tu cuerpo sabe cómo tú disfrutís Pero tú no estuviste pa' mí Al igual que yo estuve pa' ti Siento que ya tardes pa' de nuevo empezar Tú no te mereces que en ti vuelvas a confiar Si tú no me quieres otra a mí me querrás Por amor ella no sufro Como yo te toco nadie te va a tocar Como yo te veo nadie a ti te verá Tranqui con el tiempo tú cuántas te darás Que mi amor fue real y puro Porque tú sabes Todo y tú mis secretos tú te lo sabes Conocen mi lado tierno y mi lado salvaje Está dura no existe quien se te compare Porque sabes Todo y tú mis secretos tú te lo sabes Conocen mi lado tierno y mi lado salvaje Está dura no existe quien se te compare No me peleas si llego tarde A ti también te llaman la calle Tan distinto y a la vez tan iguales No sé bien qué pasó pero ella me enrujo Será que con su culo tal vez me hipnotizo Loquito me dejo, se marchó y no aviso Cuando menos lo esperaba el calma se lo pagó Por eso yo a ti te maldigo Le pido a Dios te haga lo mismo Al igual que hiciste conmigo Ojalá te enamores sin pedir permiso Porque sabes Todo y tú mis secretos tú te lo sabes Conocen mi lado tierno y mi lado salvaje Está dura no existe quien se te compare